Ya las expectativas están superadas, porque primero en lo que es la venta de stands ya está más del 100% vendido. Y por otro lado tenemos una buena convocatoria de cabañas, ya hay más de 60 cabañas en criptas. Superamos más de los 500 animales y bueno, vamos a tener que seleccionar lamentablemente porque no tenemos esa capacidad física para la exposición. Pero eso significa que seguramente se va a ver mucha calidad en reproductores, en genética. Las cabañas vienen a competir y a presentar su genética. Luego de Palermo y posiblemente de alguna otra más, es la segunda o tercera plaza en el país. Por lo cual esa es la particularidad número uno en lo que se refiere a reproductores bovinos. Se van a repetir las tareas que hacen los caballos criollos con diferentes ejercicios, diferentes juegos. Lo particular que seguramente ese día se van a anunciar algunas competencias que se van a hacer en diciembre y a principio de marzo. Y bueno, ha crecido muchísimo, como voy a decir, porque ya hace más de 10 años que está la subcomisión de caballos criollos trabajando y ganando plazas a la vez que se la ha sacado, entre comillas, a Palermo y ganando de alguna forma prestigio la participación también de lo que son caballos criollos en las rurales de Jesús María. Y después, bueno, lo de siempre. Otro de los íconos del sector ganadero, agrícola, ganadero en el norte de la provincia de Córdoba es la tribuna política, ¿no? Los referentes que vienen aquí, colegas tuyos de otras sociedades rurales. ¿Cuál va a ser el mensaje del sector para este año? Me parece que primero va a ser un marco muy político porque estamos en la previa de las elecciones de octubre. Así que seguramente se van a acercar y nosotros aprovechar que tenemos posiblemente gran cantidad de candidatos a diputados para poder plasmar nuestras inquietudes. Me parece que uno de los pilares es la definición sobre el gasto público que hoy hay. Evidente que el gasto público no se ha podido reducir. Por un lado nos piden competencia a los productores, a los industriales, a los que generamos servicios. Pero por otro lado, esa mejora de competitividad no se ve en el Estado. Seguramente va a haber planteos sobre la reforma impositiva, sobre la carga que hay, sobre los impuestos. Y bueno, trataremos de plantear propuestas porque así lo hicimos el año pasado con un decálogo de diferentes propuestas, las volveremos a repetir. Y bueno, hay algunas otras cosas más que estamos analizando a nivel económico para proponer ese día. Lo único que tengo que pedir es que nos haga un buen tiempo. El primero, el 2 y el 3 de septiembre, que sean lindos para la visita de toda la familia. Y después lo otro ya está prácticamente listo para recibir a todo el público.